ya viste estás ahí al lado del señor inicia la interfase visual listo qué tal banda sean bienvenidos nuevamente este su canal de armables colecciones muy custom mi nombre es Enrique Solís y hoy regresamos con el armable del Ironman ya tenemos en nuestras manos la entrega número 36 de este mismo vamos a desaparlo vamos a darle velocidad tenemos tres pies de sillas su precio sigue siendo de 319.90 voy a colocar por acá cartoncito fuera y vamos a dar una pequeña ojera rápida tenemos gran aniversario 400 números de Ironman más de este aniversario la armadura mark 3 muslo izquierdo nuestro armado más bien nuestras piezas armar nuestro armado más de yo soy Ironman y todo el mundo lo sabe más de esto algo dice algo combate indestructible en teoría oral y llegamos al final de nuestra revistilla vamos con nuestro hermano un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo dos al parecer nada más hay que unir esta pieza a esta otra de esta forma con cuidado para no romper los pivotitos que trae ya que están muy frágiles son muy delgaditos hay que hacerlo con cuidado esto es lo único que tenemos que hacer esto va aquí así y así llegamos al final de este fascículo vamos con el siguiente ya tenemos nuestro fascículo 37 vamos a darle velocidad a este mismo también vamos a darle una ojeador rápida a nuestro fascículo mamut la cabeza del hombre de hielo de hierro de hierro perdón más de esto vienen nuestras piezas a armar nuestro armado como nos debe de quedar avispa millonarios y vengadores pues si yo la verdad nunca he visto un pinche este un superhéroe jodido pero bueno algo Hulkbuster argonauta pesado y llegamos al final vamos con nuestro armado vamos a sacar nuestras piezas vamos a sacar nuestras piezas esta esta y esta nos pide que traigamos la pieza anterior de fascículos anteriores y le coloquemos esta otra esta otra que tiene dos pequeños orificios los cuales deben de encajar con esta otra con estos pivotitos y es nada más a presión con cuidado para no romperlo una vez que hizo clic ya queda colocada y eso es todo por parte de esta entrega estas las vamos a reservar para el siguiente y sería todo así llegamos al final de este bloque de armados hemos llegado hasta la entrega número 37 hemos llegado al final y les digo son muy pocas piezas pero ya este pero seguimos avanzando es lo lo bueno no hemos tenido atrasos en estas entregas y eso es bueno ya ya vamos de de gane así llegamos al final nuevamente les repito de este bloque de armados espero te haya gustado de ser así ya sabes comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente bye le notificaré si hay alguna novedad que se divierta señor